No todos los días tenemos el gusto de reseñar un juego como este, uno que podría pasar como un mal clon, una copia descarada o un intento fallido, pero oh sorpresa, Nicoderico no solo es completamente el opuesto sino que desde ya se coloca como uno de los mejores juegos de plataformas y uno de los grandes tributos a Crash y Donkey Kong Country que existen. No sé cómo lo lograron, a la gente detrás de Nicoderico no les importó el qué dirán, no se preocuparon en que pudieran ser criticados como unos copiones, ellos fiel a sus ideales dijeron, saben qué, hagamos un homenaje, repliquemos los mejores niveles, utilicemos los mejores conceptos que hicieron grandes a los juegos de Rare, a las entregas de Crash y mezclemoslas con nuestras mejores ideas. Y saben qué, no murieron en el intento, lograron hacerlo de forma estupenda como ningún otro juego lo ha hecho hasta ahora. Sabemos que en el pasado han surgido verdaderas joyas como Yukai Lele and the Impossible Lair o Cassie and the Wild Masks, juegos maravillosos que demostraron que los plataformeros en 2D de Super Nintendo aún estaban vivos y que podían sorprender y encantar a los fans del género. Pero creo que Nicoderico no solo cautiva por ser extremadamente divertido sino también porque realmente se siente, se escucha y se vive como si fuese un remake de Diddy's Conquest o el remaster de Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back. La verdadera grandeza de Nicoderico no solo radica en que está muy bien hecho, sino más aún en que el juego transmite sensaciones geniales. No solo es un juego más que se inspira en las series que ya conoces. No exagero, Nicoderico es un festín de nostalgia, te hará recordar retardes increíbles y tan solo al jugar el primer nivel, te sentirás como si estuvieses estrenando Donkey Kong Country hace casi 30 años, y eso no lo logra cualquiera. Y sé que tal vez me estoy repitiendo en esto, pero es importantísimo que entiendas el pedazo de tributo que tienes enfrente. Y sí, sé que te estás preguntando, si GameBeat me asegura que es tan bueno, ¿podríamos decir entonces que Nicoderico es tan increíble como la serie de Nintendo? La respuesta corta es sí, pero con sus matices. Nicoderico es brutal, de eso no hay duda, pero no es algo nuevo. Sin embargo, Donkey Kong Country sí lo fue y significó toda una revelación y revolución en la industria. Algo parecido pasó con Crash, más porque demostró que sí se podían hacer juegos de plataformas de primer nivel fuera de los estudios de la gran Emmy, títulos con un estilo envidiable que marcaran a toda una generación. Nicoderico no puede competir contra eso. No es algo nuevo, no es revolucionario, no será un parteaguas en el género. Pero ¿a quién le importa? Nicoderico me hizo sonreír, me hizo soñar y me hizo recordar y doy gracias a sus desarrolladores por eso. Después de tal introducción, acepto que tal vez no he sabido expresarte qué tan mágico es jugar a Nicoderico, pero se me ocurre una forma de que lo entiendas sí o sí. ¿Recuerdas lo que sentiste cuando llegaste al primer nivel de agua en Donkey Kong Country? ¿Y escuchaste por primera vez Aquatic Ambience? ¿O cuando tus oídos despertaron con Sticker Brush Symphony, la soberbia pieza musical que adorna el nivel de las enredaderas en Diddy's Conquest? ¿O lo bien que te sentiste cuando escuchaste Forest Internet? Ah, pues así se siente todo el tiempo Nicoderico. No solo porque los niveles están diseñados con mimo y cariño, con pasión y sentimiento, sino porque la banda sonora de Nicoderico está compuesta por su majestad David Weiss. Así que prepárate, porque este juego será un bombazo para tus sentidos. Jugablemente, no tengo que explicarte cómo es Nicoderico. No hay nada en él que no sepas. Por eso me he esforzado tanto en transmitirte cómo se siente el ponerle las manos encima. Pero sí que puedo decirte si es verdad que se juega como un Donkey Kong Country y un Crash todo al mismo tiempo. Y debo decir que no, eso no sucede. En realidad el 90% del tiempo jugaremos en niveles 2D que van de izquierda a derecha de la forma más clásica. Y solo en contadas ocasiones la cámara cambiará para movernos libremente en tres dimensiones por un camino recto. Si bien las partes más brillantes de Nicoderico son al jugar al estilo de Donkey Kong Country, no quiere decir que el concepto de Crash esté puesto con calzador o como un mero pretexto para llamar la atención. Cuando el estilo Crash entra a escena te deja con la boca abierta, porque siempre lo hace en tiempo real, dándote una perspectiva nueva del nivel. Además de que la interacción entre tú y los enemigos se parece más a la de un juego de acción, y eso me encanta. Claro, en esta perspectiva también enfrentarán secciones grandes de plataformas y peligros, pero no son muchas, y debo decir que no quedaron tan buenas como las hechas en 2D. Hay un bajón ahí y se nota. Curiosamente, y esto no lo entiendo, los minijuegos, esos a los que entras después de encontrar un barril, están repletos de retos en 3D estilo Crash, y ahí sí que brillan, con ideas buenísimas. Pero por alguna razón los desarrolladores decidieron meterlas aquí, tal vez porque jugar constantemente con la cámara en tiempo real hubiese arruinado la experiencia. De cualquier forma, la mezcla de Donkey Kong Country y Crash sí que funciona. Y ya que estamos hablando de detalles, Nicoderico no se salva de otros errores. Pero vamos, no te desilusiones, son poquitos y al final no significan ni un rasguño. El primero de ellos es que en ocasiones los niveles se tornan demasiado grandes, y me refiero a las dimensiones. Mundos con espacios enormes entre plataformas y enemigos que afectan la fluidez y el dinamismo. A veces solo caminarás por ellos esperando que pase algo. Afortunadamente solo un 10% del juego es así, y se entiende, le pasa a todos los títulos. Un problemita más son los jefes. No es que estos sean malos, en lo absoluto. De hecho tienen buenos patrones de ataque, todos son diferentes y tienen estilo. El error en ellos es que el ritmo es lentísimo. Entre ataque y ataque pasa mucho tiempo, y esto se vuelve desesperante sobre todo porque al perder, hay que reiniciar y pasar por el proceso otra vez. Por cierto, hay fragmentos de historia con diálogos, pero debo decir que no son buenos. Estos sí que están puestos forzadamente y resultan pesados, pero bastará con que los saltes y ya, no afecta en lo más mínimo. Superando estos pormenores, solo te restará disfrutar y disfrutar de un juego con buenísimas ideas, de un título que brilla por su control y por lo dinámico de sus niveles. Nicoderico está lleno de secretos, de momentos épicos, con un par de protagonistas de lo más cool. Es un juego que suena a felicidad, que tiene alma, que luce hermoso y que, desde ya, pasar tiempo con él es el mejor plan que puedes tener un sábado por la mañana. Juégalo, no te arrepentirás. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!